En mi viejo San Juan, cuantos sueños porqué, en mis noches de infancia Mi primera ilusión y mi escuita de amor, son recuerdos del alma Una tarde me fui, así extraña nació, fue lo que hizo el destino Pero mi corazón, se quedó frente al mar, en mi viejo San Juan Adiós, 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 corinca enquerida, tierra de mi amor Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar Me voy, yo me voy, pero un día volveré, a buscar mi querer Y a soñar otra vez, en mi viejo San Juan Adiós, 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 morinca enquerida, tierra de mi amor Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar Voy, yo me voy, pero un día volveré, a buscar mi querer Y a soñar otra vez, en mi viejo San Juan Para la vida, en mi viejo San Juan Desde las ondas del mar Son besos a su orilla Una mujer de aguadilla Vino a New York a cantar Pero no sola llorar Un largo llanto y morir De ese llanto yo nací Como en la lluvia una fiel Y vivo en la larga espera De cobrar lo que perdí Por un cielo que sea así Más feo, más más volar A Nueva York se acercaba un peón de las marías Con la esperanza decía De largo día volver Pero antes me hizo nacer Y de tanto trabajar Se quedó sin regresar Redentó en un taller Y de una lágrima Soy hijo y soy hijo del sudor Y fue el abuelo el amor Único en mi regocijo El recuerdo siempre fijó En aquel cristal Y yo soy puertor que se quebrado Y un puerto rico en el sueño Y yo soy puertorriqueño Sin algo Pero sin quebranjo Y al lechón que me desmienta Que sea de muy derecho No sea en lo más estrecho de Usagua Pague la frente Pues según alguien me cuenta Dicen que la luna es una Sea del mar o sea montuna Y así me grito al villano Yo sería borincano aunque naciera en la luna Y así me grito al villano Yo sería borincano Aunque naciera en la luna Yo sería borincano Yo sería borincano Gracias por ver el video.